En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Hacer Memoria, Memoria. Bueno, la verdad es que este tema de la Palabra de Dios es demasiado aprendizaje, es demasiado aprendizaje para nosotros, para mí cada vez es de mayor aprendizaje. El entender qué significa esto del memorizar, del hacer memoria. Ahora, no nos vamos a limitar a este tema de simplemente memorizar, sino pasaremos a lo largo de esta semana y de la siguiente semana en qué o de qué de hacer memoria y de qué no. Pero recordemos aquí algo, algo que Juan nos habla desde el primer día que abordamos esta serie, desde el día lunes, Juan aquí nos comparte algo, bueno, más que Juan, Jesús nos comparte algo que Juan allí escribió, palabras textuales de Jesús. Es que el Espíritu Santo de Dios es aquel que me recuerda, que me trae a memoria la Palabra de Dios cuando yo la necesite, en el momento, en el lugar con quienes yo lo necesite, cualquiera que sea, incluso mi situación, mi tiempo, es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace. Y aquí vemos algo, algo fundamental, es como aquel hábito, aquel buen hábito de siempre oír la Palabra de Dios, nunca cansarnos de oír, nunca cansarnos de leer, de estudiar. Y allí sí, ya podemos hablar de memorizar, que el memorizar recordemos que es el guardar. Pero ¿cómo yo guardo? Oyendo, leyendo, estudiando. Y esto se va guardando. Pero no olvidemos algo fundamental. Cuando hablamos acerca de lo que tiene que ver el cómo memorizar la Palabra de Dios, recordemos algo fundamental, es el ponerlo por obra. Cuando yo pongo por obra, pues, claro, mucho más fácilmente esto queda guardado en mi corazón. Al fin y al cabo, la Palabra de Dios es para ponerla por obra. Porque la Palabra de Dios, no olvidemos, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Pero aquella Palabra, aquella Palabra a la cual yo guardo en mi corazón, aquella Palabra a la cual yo pongo por obra, aquella Palabra a la cual yo oigo, leo, estudio. Y aquí la pregunta es, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no hacemos lo mismo hoy, en pleno siglo XXI? Jesús, por supuesto, él citaba con frecuencia la Palabra de Dios en sus diferentes encuentros, en sus diferentes mensajes, conversaciones con propios y extraños, pues, propios quiere decir con sus discípulos, extraños con aquellos judíos y fariseos que buscaban ocasión para hacerle caer. ¿No se han dado cuenta que él constantemente se refería a la Palabra de Dios? Incluso llevaba a quienes lo cuestionaban a él, bueno, ¿qué está dicho? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Cuando, por ejemplo, un escriba, le formulaba esta inquietud, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, ¿qué dice la Palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, bien has dicho, bueno, haz tú lo mismo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús ahí, a través de una parábola, se acuerdan de aquella parábola del buen samaritano, que básicamente queda claro de quién es mi prójimo. Y le pregunta, bueno, ¿quién crees tú que es el prójimo? Y, pues, por supuesto, se refiere a aquel abogado, a aquel escriba, pues, al samaritano. Bueno, haz tú lo mismo. Bueno, en eso, aquí está la pregunta, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Jesús citaba las Escrituras, y lo vamos a recordar una y otra vez, aun cuando fue tentado por el diablo mismo, en tres ocasiones. Él cómo se defendió, pues, o cómo respondió con la Palabra de Dios. ¿Qué tal que no recordara la Palabra de Dios? ¿Qué tal que no lo hiciera? Claro, aquí seguramente muchos pueden argumentar y decir, pero es que Jesús es Dios. Pero no olvidemos que estando aquí en la tierra, Él se hizo hombre. Él es Dios, claro que sí, pero Él se espojó de su Deidad. Por eso hablamos de Jesucristo hombre. Él es hombre, y Él estuvo aquí como hombre. Entonces, Él conocía la Palabra de Dios, dedicó mucho tiempo a esto, al leer, al estudiar, al guardar la Palabra de Dios ahí en su corazón, como quien dice, ahí en su subconsciente, para tenerlo al consciente en el momento en el cual lo necesitaba, frente a sus discípulos, frente a los fariseos, frente al mismo diablo. Él no esperaba esto, estaba ayunando durante 40 días. Se le aparece el diablo por ahí, para tentarle. Él no sabía que eso iba a ocurrir. Él era hombre. Él es Jesucristo hombre, por cierto. Pero, Él tenía claro todo esto, aún en un momento en el cual, pues, llevaba 40 días, tenía una hambre tenaz, una hambre, pero, pero muy, muy, muy fuerte. Y, pues, viene la tentación de convertir aquellas piedras, por ejemplo, en pan. Bueno, y otras dos que le manifiesta el mismísimo enemigo, la serpiente. Jesús, ¿cómo respondió? Con la Palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él la recordó. Ahora, recordemos también algo. Es que, claro, Él, pues, Él sabía a lo que el Padre le había enviado aquí. Entonces, Él se ejercitaba mucho en esto. La pregunta es, si Jesús lo hizo, ¿no será que debemos hacer nosotros lo mismo? O sea, pues, sencillamente y sinceramente, aquí tenemos que reconocer algo. Es que, si alguien nos ha enseñado acerca de esto, es Jesús mismo. Ejemplo tenemos, no solamente en los discípulos de Jesús, no solamente en los grandes, los grandes hombres de Dios en la Biblia, que fueron instrumentos a través del cual el Espíritu Santo, pues, ellos, inspirados por éste, escribieron la Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, pues, básicamente es el autor de la Biblia. Sino que tenemos el ejemplo. El ejemplo insuperable por parte de Jesús. O sea, si los hijos de Dios, no. No guardamos la Palabra de Dios en nuestro corazón. Si no memorizamos la Palabra de Dios, si no hacemos memoria de ella, es porque definitivamente, pues, no hay razón. Pero una razón no puede ser que Jesús no nos haya dado ejemplo de todo esto. Y tiene que ver, por supuesto, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es aquel que saca aquello que está guardado allí. Y es aquel que me lo recuerda para que yo lo emplee cuando lo necesito. La memorización de las Escrituras ha sido una gran bendición para muchos cristianos a lo largo de los años. Pero parece haberse convertido casi en un arte perdido en la actualidad. Eso fue, como quien dice, eso fue cuestión del pasado. Pero ¿por qué ahora yo tengo que hacerlo? Y entonces tenemos herramientas hoy en día. Tenemos, claro, Biblias electrónicas, lo podemos cargar en nuestro teléfono, tenemos concordancias y demás. Pero nos han dado cuenta que nada de esto supera, nada de esto supera. Aquellos grandes hombres los cuales siempre fueron recordados por Dios en cuanto a la Palabra de Dios precisa para cualquier momento y cualquier instante. Aparte de que tengamos hoy todas las ayudas del mundo, los cristianos no recuerdan. Porque niquiera recuerdan palabra alguna. ¿Cómo buscar algo lo cual yo no sé? Eso es como buscar una aguja en un pajarro. El mismo Pablo citaba abundantemente a las Escrituras en sus epístolas. La recordaba, la recordaba muy bien. Cristo, no obstante, recordemos que le ha prometido la oración siempre, la oración contestada, de acuerdo a lo que nos dice Juan 15, 17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Claro, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero ¿qué dice? Permanezcan en mí. Mis palabras permanezcan en vosotros. Ustedes permanezcan en mí. Y una manera de permanecer en él, ¿cómo es? Oyendo, leyendo. Yo permanezco en la Palabra de Dios. Permanezco estudiando la Palabra de Dios. Y claro, y su Palabra permanece en mí. Y claro que ahí es donde está. Que la Palabra de Dios permanezca en mí. A decir, guardada en mí. Es lo que Jesús me dice en Juan 15, 17. Y como instó Pablo en Colosenses 3, 16. Que la Palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Eso es lo que Pablo me dice. Que esa Palabra more ricamente. O sea, de manera abundante. Esa riqueza. De ahí entendemos la riqueza de la Palabra de Dios. Una persona rica en la Palabra de Dios. No es aquel que simplemente trata de memorizarse a lo alabraba. Eso no funciona. Eso es uno ser un fariseo. Los fariseos hacían eso. Hacían un esfuerzo enorme. Por memorizarse alabraba la Palabra de Dios. Pero la riqueza es donde viene. Del oír, del leer, del estudiar, memorizar y por supuesto meditar a lo largo de todo mi día. Y ahí yo soy un hombre sumamente rico en la Palabra de Dios. Cuando pongo por obra la Palabra de Dios. Cuando su Palabra permanece en mí. Entonces, ella, ella permanece ricamente en mí. Su Palabra. Soy un hombre rico. Sin duda alguna. Cuando, cuando esa Palabra, Dios me la recuerda por mí, Dios es Espíritu. Siempre. En los momentos en los cuales necesito. Toma una decisión. Necesito una guía. En momentos de reposo. Cuando me levanto. Cuando me acuesto. Siempre. En cada instante de mi vida. Vamos a orar. Señor. Dios. Tú me diste ejemplo. De ello. Y sin duda alguna. Dios. Sí oí. Los hijos de Dios. Hoy tus hijos, Padre. Tus siervos, Señor. Hoy no me morizan. No es porque no hubiera un ejemplo en ti. Sin duda alguna. Ni tampoco en tus siervos. Como Pedro. Como Pablo. Como Juan. Como tantos. Como todos, Señor. Siempre, oh Dios. Tu Palabra. Ha de estar guardada en mí. Esa Palabra la cual debe morar allí. Y morar. Es que debe vivir allí. Porque tu Palabra. Es vida para mí. Debe vivir. Debe morar en mí. Siempre. Y eso. Hace de mí. Un hombre sumamente rico. Que la riqueza de tu Palabra. Sea la que abunda en mí, Señor. Porque esa riqueza es aquella la cual. Aquella la cual. Dios. Señor. Tú me recuerdas para sacarla. En los momentos son los cuales necesito. Gracias porque tu Palabra es mi guía. Tu Palabra es, además de mi alimento, es mi guía. Es lumbrera mi camino. Es lo que yo necesito, Señor. Día a día. ¿Qué sería de mí sin tu Palabra? ¿Qué sería de mí si no guardo, si no memorizo tu Palabra? Y ahora, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos dio ejemplo acerca de esto, de la memorización, recaiga sobre sus vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día tramitan este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Radio Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la hermosa, linda Guajira colombiana. Corrimente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen ahí un me gusta en su dispositivo antes de despedirse de nosotros. Este programa ha sido útil para ustedes. Y compártalo con quien usted considere que lo puede necesitar. Que tengan un feliz día. Mañana nos encontramos nuevamente. Cinco de la mañana, hora Colombia. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación. Con Jimmy Chamorro.